Hola, hola que tal, saludos, saludos España, saludos España, Houston, Houston, we have a problem Houston, a ver, Houston Pues nada, que pasa maldita insectos, bienvenidos a esta charla junto a los dos Gokus que me hace muchísima ilusión presentaros a Mario Castañeda y a Pablo Que ahí, lo estaréis viendo ahora mismo, ahí lo tenéis, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? Saludos a ustedes dos, un gusto siempre estar en compañía de Pablo La verdad es que de pronto el Twitter nos mantiene ahí mandando saludos, pero la oportunidad de mirarlo y escucharlo para mí es una maravilla Saludos Pablo Para mí es un honor también estar junto a Mario en la entrevista y es que es un grande el doblaje y para mí emocionadísimo y un placer Pues nada, creo que no hace falta que os presente, ¿no? Porque Mario Castañeda es mítico del doblaje de allí de Latinoamérica Todos los espectadores que estéis viendo de allí de Latinoamérica, Mario es mítico ¿Cómo te quieres presentar tú, Mario? Pues mira, ahora que dices esto, creo que lo bueno será siempre que seas recordado o conocido por cosas buenas, ¿no? Porque hay gente que es famosa o conocida porque un día sin querer... Pero cuando es algo, pues bueno, me siento tanto en el trabajo de mi trabajo, la verdad es que me siento muy contento, muy honrado y muy afortunado La verdad es que creo que hemos platicado con Pablo, nosotros nada más estamos haciendo nuestro trabajo Y lo otro es la magia del doblaje y la magia de Dragon Ball y los fans, ¿no? Pero pues nada más ¿Y tú, Pablo? ¿Qué tal? Creo que sí, que Mario tiene razón, ¿no? Que Goku o Goku es un personaje tan mítico, tan querido Que al final pues te saca de esa sala en la que nosotros doblamos a otros personajes Y te saca a eventos y a que la gente te pueda conocer Y es maravilloso sentir el calor de los fans, de los pequeñitos que se te acercan en las convenciones, ¿no? Y te dicen... Eres mi héroe, eres la voz de mi héroe Y para mí eso es un orgullo y un placer muy, muy grande Porque, hombre, nuestro trabajo al fin y al cabo es una satisfacción muy personal Porque tú terminas tu jornada de trabajo y te vas a casa y no hay reconocimiento Salvo el que tú te otorgan, ¿no? Y entonces, cuando doblas a un personaje tan mítico como Goku y Dragon Ball Pues eso te saca de los estudios y te lleva mucho más allá O sea que es un placer inmenso Creo que es una suerte esta que tenemos de haber nacido y trabajado en el mundo de Internet En el mundo de la era digital Digo, esto que estamos haciendo ahora Yo estoy en Ciudad de México Pablo, estás en Sevilla, ¿cierto? Sí, sí, sí ¿Y dónde estás tú, Zenrón? Yo estoy en Madrid, en Madrid, en todo el centro Aunque, bueno, estoy en la sierra Con las cabras Es una maravilla porque estamos aquí platicando Y nos está viendo gente por no sé por cuántos lugares Entonces, creo que es increíble esta época que vivimos Esta pandemia que separó a todo el mundo Pero nos mantiene conectados Conectados Pues a través de esta ventana, ¿no? Sí, totalmente Yo creo que las nuevas tecnologías y todo esto Aunque hemos tenido algunos problemas al principio Pero es una maravilla Es increíble como poder estar conectados Y poder hablar y charlar Es increíble Para mí es maravilloso Nada, para mí es lo que es increíble Que estéis aquí Es un orgullo, en serio Porque yo como hiperfan de Dragon Ball Que esté Mario Y que esté Pablo Que dais voz al personaje de nuestra serie Es brutal Para empezar Quería hacernos una pregunta Y antes de nada Quiero saber cómo fueron vuestros inicios Cómo empezasteis en el mundo del doblaje Y cómo llegasteis a ser Goku principalmente Bueno, empiezo yo Sí, gracias Pablo Pues bueno, yo soy actor Yo estudié arte dramático O sea, es mi vocación Me llevó a la actuación Al teatro primero Estudié la carrera Y cuando estudié la carrera Conocí que la actuación Tiene varias especialidades Está el teatro por supuesto Pero está cine, televisión Radio, doblaje Y entonces empecé a trabajar Y me reporté para trabajar en doblaje Y empecé a grabar doblaje Y más y más y más Hasta que en algún momento El doblaje era todo mi tiempo de trabajo Entonces yo ahora en la pandemia Escribí un libro que se llama Elegido por el doblaje Precisamente por eso Porque no es que yo haya pensado Qué especialidad me llamaba Sino que trabajando El doblaje me absorbió Y aquí estoy Y jamás lo diré como algo negativo Así de Ah, el doblaje Me quitó del teatro Y la televisión No, la verdad es que estoy feliz Realizado como persona y profesional Y afortunado Siempre me consideraré muy afortunado Oye, ¿y tu libro? ¿Lo tienes publicado en librería? ¿Se puede...? Está en Amazon, ¿sabes? Está en la plataforma de Amazon Kindle Libros de Amazon Ahí está la versión digital El e-book Y está también la versión de pasta blanda La compras y te lo mandan a tu casa Eso ha sido el problema actualmente Porque la distribución de pronto Con la pandemia Se volvió más cara Más dinero Y está también, me parece, la versión en inglés Entonces, ahí está En Amazon Ya sabéis Todos a Amazon corriendo Exacto, sí Pues nada, yo En lo que decía Mario también El doblaje sí que me eligió a mí también Un poco, ¿no? Porque por mis circunstancias de la vida Que algún día contaré Siempre te debates Cuando llega un momento en tu vida En qué hacer, ¿no? En qué trabajar, qué estudiar Y yo estaba en una etapa de mi vida Un poco así rara, complicada Y me iba a hacer O educación física Que es la carrera de profesor de educación física O doblaje O doblaje, claro O doblaje Y entonces Entonces Llego un momento En que digo Bueno, si A mí lo que me gusta realmente Es el doblaje Bueno, voy a probar con el doblaje Y si no funciona O veo que no va bien Bueno, pues ya Opto por lo otro Pues, ¿qué pasó? Que empecé a estudiar doblaje A formarme en la escuela de aquí De Andalucía En Atril Y empecé a doblar A doblar A doblar Y cada vez me gustaba más Y digo Bueno, pues esto es Yo también De pequeño Con mi hermano Siempre Siempre jugábamos A quitarle el sonido Al televisor Y a doblar Por encima Como si estuviéramos Haciendo el doblaje ¿No? Entonces Siempre me llamó la atención Cuando terminé De Hice un año De doblaje Me apunté Para hacer reciclaje Que era otro segundo año Que me apuntaba Y a mitad De ese segundo año Surgieron unas pruebas Unos casting En un estudio De aquí de Sevilla En alta frecuencia Que es donde se doblaba Dragon Ball Y muchas más cosas ¿No? Y entonces Hice la prueba Claro Mi mujer Cuando me llevó allí Al casting Me decía Lo vas a hacer muy bien Digo Pero es que yo no estoy preparado todavía Yo no me siento preparado Yo no Me queda todavía Todavía no he terminado El segundo año Esto es muy difícil Y ella Y ella me alentaba Que sí, que sí Que te va a salir muy bien Entonces Hice la prueba Y efectivamente La prueba la hice En marzo Por ahí O mayo Y en junio A finales Me llamó el estudio Y me dieron un personaje En una serie Que se llama Lección de superhéroes De la Warner Bros Y ahí empecé a hacer Mi primer personaje Starboy Que nunca se me olvidará Y desde entonces Hasta hoy Han pasado 13 años En los que Me he dedicado De pleno al doblaje Y como sabrán Mario Es una profesión Que te quita mucho tiempo Porque tienes que estar Siempre alerta Y siempre vienen Películas nuevas Series Capítulos Entonces Te lleva mucho tiempo Pero a la vez Es una satisfacción Increíble Dedicarte a lo que más Te llena De lo que más te gusta ¿Y hasta cuándo Veis doblando? Es decir ¿Hasta cuándo? Hasta que la garganta aguante Sí, claro La verdad es que Afortunadamente Este trabajo No No tiene Fecha de caducidad Hay gente Que entra a este negocio A los 60 65 años Y siempre Necesitaremos Viejos ¿No? Esas voces ya Con edad Con experiencia Cada vez que uno de ellos Fallece Es como si nos cortaran Un dedo de la mano Entonces Cuando llegan Viejos nuevos Uno los recibe Con todo el calor Y todo el amor Porque los necesitamos Entonces Es algo particular De este negocio Sí Como dice un refrán ¿No? Dedícate A lo que amas Y no tendrás Que trabajar Un solo día De tu vida Exactamente Eso es Pues en esa estamos Sí Es verdad Es que cuando te levantas Por la mañana Temprano Para ir a trabajar Yo veo la cara De la gente Que va Como triste Seria A su trabajo Y yo voy Contento Porque realmente La productora O el estudio No te dice Lo que vas a hacer Alguna vez Si te lo dice Pero es A las 8 de la mañana En el estudio Pero no sabes Si vas a hacer Una película O nada Y entonces Cuando llegas allí La emoción De bueno No sé si voy a ser Un policía Un detective Un traficante Un En fin Hay un montón De papeles Que a mí Yo me encanta Y por eso Para mí no es ir a trabajar Para mí Es ir a grabar Y a disfrutar Eso es que Nosotros los fans Nos creemos Que vosotros tenéis La información Ahora mismo Por ejemplo Hablando ya de la película De la que Posiblemente mañana Ya sea oficial 100% ¿Vosotros sabéis algo? Porque No Nada Yo me enteré ayer Viendo lo que Los fans Que ponéis cosas En Twitter Y tal Pues ahí Uno se entera más De lo que realmente Nos cuentan Porque Que venga una película En 2022 Porque ha salido publicado En la página web Oficial Nos indica Que posiblemente Haya una peli Próximamente Pero En relación A la productora Que lo lleva aquí en España Selecta Mercedes Hoyos Yo creo que Tampoco saben nada Porque es algo Que va Es como una cadena ¿No? Entonces Primero se publica Y luego se va Atando todos los cabos Y hasta que Llega la película Pero no me No me quiero aventurar Porque no sabemos Que puede pasar Ni si lo va A licenciar Selecta Entonces No tengo ni idea Pero más o menos Con quien tiempo Os dan La información Bueno Cuando os dicen Veniros mañana Al estudio Porque tenéis que Doblar una nueva película ¿No? Pues la tarde antes O Claro Porque yo por ejemplo Mario Te vi en una entrevista Diciendo que La última De Dragon Ball Super Rollie Te avisaron Creo que fue Hace muy poco tiempo Y de hecho No estaba ni la película Terminada O algo así Fue ¿No? ¿La de Broly? Sí Sí Pero bueno Obviamente Estas noticias Se dan primero en Japón Es decir Primero Japón Anuncia que viene algo nuevo Y hay que entender Que los tiempos de Japón No son siempre Los tiempos del doblaje Internacional Con Broly Sí fue la idea De ir muy pegados A la producción De Japón Se estrenaron Muy cercanas Las fechas Pero de pronto Por ejemplo En México Latinoamérica Super Dragon Ball Super Anunciaron El doblaje Para Latinoamérica Cuando La serie En Japón Iba por el episodio 80 Son 52 semanas Al año O sea que 80 episodios Era año y medio Después de que salió El primer episodio En Japón A que dijeran Se va a doblar Para México Latinoamérica Y entonces aquí El primer episodio Para Latinoamérica Surgió por ahí Del capítulo Casi 100 No quiere decir Que mañana La vayamos a hacer Hay que esperar Que llegue ese momento Y lo que sí recuerdo Es que La grabamos Generalmente Acá en México Los proyectos Se están doblando Un mes Antes del estreno Pero Dragon Ball Pero Broly La doblamos Como Dos meses Y algo Antes Del estreno Entonces Pues No son Tiempos exactos Y Cuando ya se sabe Que viene para acá Bueno ya en cualquier momento Puede suceder Pero Pero no son No se sabe Nunca se sabe No son días exactos No Volviendo de nuevo Al personaje Como De Goku ¿Cómo os preparasteis Para representar Este personaje Y Si os hizo ilusión Y que es Sobre todo Lo que más os gusta De De doblar al personaje Que os levantéis Por ejemplo Cuando ahora Si viene la próxima película Y tal Y El primer día Que tengáis que ir al estudio Que es lo que os motiva De ser de Goku Que es Ser la voz Que da Goku Bueno Lo principal es que Como no sabemos Cómo va a ser la película Porque no te dan Ninguna indicación Goku de por sí Es un personaje Que me fascina mucho Y como actor Es muy divertido de hacer Porque Tiene esos cambios de humor Y esa Parte de lucha Que tiene Y de gritos Y a la vez En esa lucha Y en esos gritos De repente Te suelta una broma Y entonces Es muy divertido de hacer Y supongo que el personaje Si va Con esa forma La película que venga Pues tendrá Esa tónica También Que tiene El personaje Pero realmente No lo sabemos Entonces Es como Una especie de improvisación Mientras lo hace Y es lo que le da La frescura también A la hora de Doblarlo Sí Sabes que No es lo mismo Pensar en Dragon Ball Ahora 2021 Que hace 24 años Cuando Acá en México Latinoamérica Goku creció La verdad es que No era Por nada Lo que es ahora Era una serie Una Una serie de animación Que le gustaba a los niños Básicamente era para niños Pero no sabíamos El doblaje La producción Que había mucho adolescente Y adulto joven También siguiendo la serie Fans Porque la conocían Desde Japón Entonces Al principio Fue una serie más Como trabajo Obviamente Lo haces con mucho Profesionalismo Con La misma calidad La misma entrega Etcétera Pero no No es Realmente ahora Hay un algo extra Que rodea Todo lo que fue Grabar Super Y Broly Porque ya Hay un conocimiento De la serie A nivel mundial De todo el fandom Y obviamente De lo que están esperando Los fans Al mismo tiempo Las respuestas Con los fans No son siempre Las más lindas Ni sencillas Son Complicadas De pronto Ahora están Tan Tan pegados Por las redes sociales Junto a nosotros Que Que a veces No te dejan Respirar O tienes que cuidar Mucho lo que vas a decir O cómo te vas a portar En cualquier momento Porque puede que Una broma tuya No caiga muy bien En cualquier momento Y luego como dice Pablo Mira Goku No es ni siquiera Bipolar Es multipolar Es complejísimo Es un niño Pero es un superhéroe Y entonces De pronto Tiene miedo De Milk Y luego Hace bromas Estas escenas En las que entra La cabeza Así del lado Puedo ir a cuidar Puedo Y dices Que es un adulto De 50 años Haciendo esas payasadas Y los fans Y los fans Que ya no son niños Explotan de De desesperación Porque No quieren ese Goku Quieren al Goku Superhéroe Más combativo Pero Y entonces Es 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 algo especial Sí Lo que se hace ahora Con Dragon Ball Para nada Lo que se hizo Al principio Yo cuando he preguntado A mis compañeros Que empezaron también En los 80 Y dicen lo mismo Que empezaron Como una serie Normal Que venía al estudio Como otra cualquiera Que se hace con mucho cariño Mucha profesionalidad Como dice también Mario Porque es así Cada trabajo Que empezamos Pues Lo hacemos con todo el cariño Porque Nunca sabes Dónde va a llegar En el caso de Dragon Ball Es tan especial Que Que ha Superado cualquier barrera ¿No? Porque ha llegado A A estar en pantalla Y sigue Hoy por hoy Después de 30 y tantos años Y Y sigue Candente Y sigue con esa magia Tan especial Que tiene Y que envuelve Y claro Ahora Sabiendo todo eso Es un problema Para el actor Para Mario Y para Bill Y para todos los Actores de la serie Es un gran problema ¿Por qué? Porque Tú ya no haces Ese papel Como mejor te sale Sino que tienes que ponerle Mucho más Porque Después En redes sociales Los fans Van a decir Oye muy bien O Pues le ha faltado aquí Pues yo Hoy en día Es verdad que yo Me dejo En la garganta Igual que Mario Siempre hay alguno O alguna Que te dice Pero en esta escena Le faltó Un poquito Es que Es que Siempre va a ver Alguien así Soy tremendo A mí Que cada uno Tiene su opinión Y me encanta Y respeto Todas las opiniones Hombre Es muy complicado Pero Al final Es el Yo creo que Es la magia Y el juego Entre los fans Y la serie Y bueno Entramos en ese juego Y bueno Siempre que haya respeto Y siempre Que sea con honestidad Pues yo creo que Que está bien Sí Mira Así como Así como hay Directores técnicos De cada partido De fútbol Fútbol Como dicen ustedes Hay un Hay un director De doblaje En cada familia También De todo el mundo Que sabe inmediatamente Lo que está bien hecho Y lo que estuvo mal hecho A mí también En cuanto se suelta Cualquier noticia Inmediatamente me dicen Mario Solo te voy a pedir Por favor Que no vayas a utilizar Esa voz de niño estúpido Inmaduro E irresponsable Sino que utilices Por favor Quiero que utilices La voz que utilizabas En Dragon Ball Z Al final De la saga de Majin Buu No vayas a utilizar La voz de niño Acuérdate Acuérdate Y así como Y yo digo Pues me van a perdonar Nos van a perdonar Pero si Goku Hace niñerías Y se porta Como un infante Pues nos portaremos Como infantes Aunque no les guste Lo lamento mucho Pero pues Esto se llama Porque está en la pantalla Y como está en la pantalla No lo puedes No puedes hacer otra cosa Porque está ahí Y lo estás viendo Y además El doblaje pasa una cosa Que es muy evidente Que el doblaje Cuando se hace mal No hace falta Entender de doblaje Se nota Se ve mal Se ve mal Entonces no hace falta Ser un entendido O un experto en doblaje Cuando llega Llega Y cuando no llega Pues no llega Entonces Así de fácil Es así Y ahora que en Dragon Ball Super Lo que estáis comentando De que Goku Por ejemplo Ahora por ejemplo Cuando se transforma En Ultra Instinto Es súper serio Es muy Que no es nada niño Y los primeros capítulos Intercalándose Igualmente En mitad de las temporadas Va cambiando De niño a maduro Niño a maduro Eso en cuanto a la voz A vosotros Como todo el trabajo Que tenéis que hacer Eso es complicado Porque yo Yo me veo Yo para grabar Los vídeos que grabo en Youtube Que tengo que cambiar A veces Que tengo que cambiar El tono de voz y tal Me tiro horas Para apañarlo ¿Vosotros cómo lo hacéis? Bueno Forma parte De nuestro trabajo El cambiar los tonos Y jugar con Con eso Esa cantidad de registros Que al final Es lo que te lleva Después de muchos años Y de mucho doblaje Pues llegas a hacer Lo que tienes en la cabeza Lo que tienes en la mente Y proyectarlo Y que salga Porque muchas veces Lo tienes en la cabeza Pero no te sale Y es el fallo Cuando uno empieza En el doblaje O cuando no está Muy experimentado En el doblaje Sabe perfectamente Cómo tiene que hacerlo Cómo tiene la escena En la cabeza Pero luego no te sale Y eso Se trabaja durante Durante años Y con Goku Pasa eso Esos cambios Te vuelven loco Pero es muy divertido No sé Y difícil Pero Sí Yo creo que No es Mira No es que Pensemos Aquí voy a hablar como niño Aquí voy a hablar como adulto Lo que sucede Es que Obviamente La escena Justifica El texto Y el texto Justifica La emoción Y la intención Si escuchas Incluso en el japonés Si escuchas A Goku Diciendo No Está diciendo Está diciendo Pero No puedo ir A pelear Con Freezer Milk Entonces Es esto Estás oyéndolo Estás viendo Tienes el texto Todo Justifica La proyección De la voz Y de pronto Yo siempre he pensado Cuando La escena esta Donde Muere Vegeta Muere Krillin Peleando con Freezer Cuando Goku Llega A Super Saiyajin Como decimos Acá en En México Latinoamérica Goku Se hace Hombre Ese día Goku Cambia Completamente Internamente Y por primera vez Es un hombre Que Siente Incluso El deseo De matar A Freezer Su esencia Es completamente Inocente Pero Ese dolor Y esa furia Lo lleva A esto otro Y entonces Ya lo conoce Y puede entrar Al Super Saiyajin O Super Saiyajin Como dicen Entrar y salir Sin ningún problema Pero No No solo Entra y sale Y le cambia el cabello No Le cambia la personalidad Es un Es un adulto No Es un adolescente O un adulto Con todo lo que conlleva Un mundo y otro Cuando habla con Freezer Es Es un adulto Siempre Cuando le dice ¿Qué quieres aquí? Quiero que te vayas Que le habla duro Le habla fuerte Es un superhéroe En ese momento Y se sale de allí Y platica Con 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 sus amigos Y es un niño grande Entonces Para mí Hay esa enorme diferencia Y como decían No es bipolar Es Multipolar Multipolar Pues sí Y Y vosotros Bueno Vosotros sois actores de doblaje Y hacéis el anime y tal Pero En el manga ¿Lo seguís? Lo actual del manga Porque por ejemplo En el manga Goku no es tan No tiene esos cambios Tan bipolares De infantilidad A ser tan serio ¿Cómo lo vivís vosotros? He visto algo Pero no No lo quiero leer mucho Porque a mí me gusta Si llega Si no llega Lo leeré Pero sí Me gusta Cuando llego A la sala de doblaje No saber Qué va a pasar Y entonces Me meto mucho más En la escena En el doblaje Cuando no sé Lo que va a pasar ¿Sabes? Entonces Prefiero Mantenerme al margen A la hora de leer el manga Es verdad que he visto Algunas cosas y tal De los nuevos enemigos Y tal Pero Como pincelada Para saber un poco Por dónde van los tiros Pero No No quiero Profundizar en eso Porque Me quiero encontrar En la sala Con algo Que yo no sepa Lo que va a pasar Entonces Creo que le pondré Más Más emoción Y más No sé Claro Yo lo mismo Sí Sí sé Pues que está Moro Entiendo que Está peleando ahí Pero no lo conozco Tampoco A ciencia cierta Y la verdad es que Cuando Cuando pasa del manga A la animación Hay muchísimo más Que se Que se incluye Sí La personalidad Que de pronto Pues tiene Unas pocas hojas Para expresarse Se expresa mucho más En En la animación Y esto desde el principio Dragon Ball Tiene un estilo Y esto es porque Akira Toriyama Quiero pensar que es porque Akira Toriyama Estaba presente Durante todo este proceso Definiendo la personalidad De Goku Niño Cómo Cómo era Este niño Huérfano Pero brutalmente Poderoso Con su amigo Kirilin El maestro Roshi Entonces Todas estas bromas Que hacía O que luego Cazaba un pescado gigantesco Y se lo comía Completo Todo esto Fue desarrollando Esta personalidad Y no sé Si en el momento En que Goku crece Bueno que ni siquiera Crece adulto Crece adolescente No sé si en ese momento Se pudo haber pensado Ok Goku crece Y se vuelve adulto Pero obviamente No 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 maduró Claro Siguió siendo Inocente Siempre Entonces Creo que fue un éxito Creo que es un Es un Acierto Y creo que está justificado Con esta idea De que De niño Se golpeó la cabeza Y entonces Sí Tiene problemas ahí A lo mejor trae un tumor O yo qué sé Pero No es normal Se ha quedado tonto No es normal Puede ser Puede ser Oye Y lo que La escena Que más os haya gustado Doblar De Goku Cuál es Y la peor La que Peor la hayáis pasado Que no queréis Ni recordar Bueno a mí Si Yo lo he dicho Alguna vez La parte de De la saga De Black A mí me Me gustó bastante Porque Ahí sí que ya Es Ya no es bipolar Sino que son Bipolares Goku Y Black Goku Es bipolar también Entonces son todos Bipolares Son una bola De esquizofrénicos Y luchando Luchando contra Contra ti Pero no puede ser La misma voz de Goku Tiene que ser otra voz Y tienes que Entonces ahí Es verdad que como actor Fue un reto Bastante Bueno y curioso Pero acabé Bastante Mareado Y porque No sabíamos Solo hice con la directora Estuvimos toda la mañana Probando a ver Que voz Le podía ir A Black Y hasta que Vimos con la tecla Que iba bien Al personaje Y a partir de ahí Fue una maravilla Porque ya Encontrando ya el registro Ya puedes Seguir adelante Pero El buscar Ese registro Para Black Nos llevó Una mañana Y fue complicado Pero yo la disfruté Bastante Y entonces ¿Eso fue lo que más Te gustó O la que no Te gustó tanto? Esa es la que Esa es la que me gustó Por el reto Que conllevó O sea Fue La saga Black Fue la que más me gustó Y también Creo que Y quedó Y quedó genial A mí me gustó bastante Por lo menos Sabes que En mi caso Obviamente Desde Super Digo perdón Desde Zeta Antes de Super Esta escena Estábamos comentando Hace rato Esta escena Donde muere Vegeta Y Goku Le habla Al cadáver Muere Vegeta Lo mata Freezer Y Y Goku Entierra El cadáver de Vegeta Y le está hablando Y luego Voltea A hablar Con Freezer Esta escena Es Es una escena Muy importante En Dragon Ball Porque Goku Hasta ese momento Se ha resistido A aceptar Que no es un terrícola Que es un extraterrestre Que es un Saiyajin Que 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 Vegeta Es el príncipe De los Saiyajin Entonces Cuando muere Vegeta Y Goku Se queda solo Porque ya no hay Otro Se habla del hermano De Vegeta Por allá Pero quién sabe Dónde anda Entonces No sabe de Broly Tampoco Entonces Freezer Mató a la raza Saiyajin Destruyó el planeta Y Y Vegeta En un momento Reconoce que No puede Con Freezer Pero Pero reconoce En Goku La posibilidad Del Super Saiyajin Y entonces Le encarga Que venga Toda la raza Y entonces Cuando Cuando muere Vegeta Él por fin Entiende Acá en la versión En español Le dice No sabes cuánto Te odiaba Pero tenías El orgullo De un Saiyajin Quiero Que me des Un poco De ese orgullo Porque eso es Parte de lo que Goku No tiene Hasta que llega A Super Saiyajin Pero Pero Esta idea De pelear Para matar Goku pelea Porque le Le divierte Pero no Le divierte Sí Pero no para matar Entonces Esta escena Para mí Es Es profundamente Humana Profundamente Dolorosa Y por fin Cuando voltea Y le dice A Freezer Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Le está diciendo No sabes En la que te acabas De meter Porque Acabas De matar A mi príncipe Y te acabas De meter Con alguien Que está dispuesto A vengar A toda La raza Y entonces Es un momento Que a mí Me gusta mucho Es un momento Que repito Casi en todas Las convenciones Y que no me guste Difícilmente Que no me guste Yo de verdad También cuando decía Pablo esto De Black Lo mismo Porque te digo Que son dos O sea Goku niño Goku superhéroe Y luego aparece Black Y luego se vuelve Rosé Y entonces Cuatro voces Que tienen que ser Es complicado De verdad Tratando de darles Tratando de darles La personalidad A cada momento Es Es un trabajo Minucioso Me imagino Pablo Que lo grababas También Cada voz Por separado ¿No? Sí, sí, sí Primero una parte Después otra Sí, sí, sí Porque si no Hubiera sido ya Hubiera sido tremendo Hubiera sido locura Y no Y no se hubiera hecho tan bien O sea Parábamos Y hacíamos Las partes correspondientes Claro Claro, claro Y sabes que también No sé si te ha pasado Pablo Cuando uno Interpreta villanos Hay un mundo Que se toca Que no siempre se toca Porque sabes que la gente Todo el mundo Piensa que todo el mundo Debe ser siempre lindo Bueno Honesto Valeroso ¿No? Y a eso se le da mucho valor Y aplauso Y a los malvados No Pero entonces cuando como actor Puedes tocar el lado negro Y si resulta que el villano Que estás interpretando Disfruta eso Entonces realmente conectas Con emociones tuyas Que no conectas siempre Y son deliciosas Entonces cuando Normalmente sale Está muy bien Sobre todo pasa en el doblaje No solo con Dragon Ball En el doblaje En general Cuando te toca una película Que está el villano Como tú dices Es como que te recreas Y si el villano Se recrea en la maldad Tú también te recreas En esa maldad Y aparece de pronto Una parte de ti Que desconocías Y que de repente Sale ahí ¿No? Y es curioso Porque como actor Nos está apoderando El poder de Goku Black De verdad que sí La sociedad La sociedad Este Señala ¿No? Eso está mal Esto está bien Y uno quiere vivir En la parte bien ¿No? Pero cuando puedes Pizar la otra parte Y esto lo hacemos Como actores Es una delicia Yo me acuerdo mucho Cuando le dice Black a Goku ¿Cómo mató a mí? Y a sus hijos Que le dice No sabes Cómo gritaron Le está diciendo Cómo los mató Y todo lo que dice Cómo disfrutó Matar a su familia Y esta frase de No sabes Cómo gritaron Eso era así como Dios mío ¿No? Pero cuando lo estás grabando Dices Ay qué maravillas ¿Sí? Sufre 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 Sucios humanos Me ha encantado Mi plan Cero humanos Ese plan que tenía ¿No? El Black Para acabar Con toda la raza humana Quería acabar Con todo el mundo Este loco Y se regocijaba Se regocijaba Y crecía ¿No? A mí me gustó mucho Como Me gustó mucho Doblarlo así Creo que sí Creo que los japoneses Cuando expresan Personajes En un extremo O bueno O malo Son muy buenos En esta expresión Llega Llega muy lejos No se queda a la mitad Es la maldad Personificada Personificada Son expertos En eso Sí Oye Mario Has dicho que te gustaba mucho La escena de Goku Con Vegeta ¿Te gustaría Hacer ese trocito Ahora? Sí 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 Pero ya A ver ¿En español? ¿En castellano? Es lo que iba a decir Habíamos platicado Hacerla Pero Yo en castellano Y Pablo En latino ¿No? ¿Lo hago en latino? Venga A ver ¿Quién la va a hacer primero? ¿Podemos verla aquí En la pantalla? O Habría que verla Porque si entro aquí Tengo A ver Espérate Te lo paso A ver si lo tengo por aquí Si no lo podemos hacer Sin imagen Sin imagen Yo creo Lo que pasa es que la tengo aquí Pero si la Te la paso por Discord Aquí está Y a Pablo El problema es que si la veo aquí No puedo leer lo que Lo que tengo en En el teléfono ¿Me entiendes? Mira Yo creo que podríamos Podríamos hacerlo Sin imagen Y ya está ¿No? Así como Como un ensayo Ahí A ver Voy a poner por aquí Aquí Que se vea Uy Espérate Que se empezó Ah pero El guión que os pasé No era de esto De Goku con Vegeta Era de otra cosa Bueno Es con Freezer Es con Freezer Es con Freezer Así que Ah ya cuando estoy hablando con él Que le dice ¿Qué queréis hacer? Bueno esto aquí Aquí tengo un texto Este El Es que no me he presentado todavía Hacemos ese ¿Ese es? Ese es Tú debes saberlo ya o no Soy el Saiyajin Que vino de la Tierra Para matarte A ver Espérate Yo pongo por aquí A ver O está mal Ahora bien Ah vale Está ahí Te paso Os paso el vídeo A ver Te paso a ti ¿Pero lo vas a pasar a dónde? ¿Te lo paso por Discord? ¿O dónde te...? Lo que pasa es que Ya lo tengo Ya lo tengo Lo que digo es que Si lo abro Ya no tengo el texto Entonces no puedo leerlo ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Claro Por eso digo Podemos hacer una lectura En voz alta De cómo sonaría Bueno más que nada Como unas Un guiño Vamos que tampoco Sí Tampoco hace falta que sea Porque no tiene que estar Encajado Pro Luego ya Alejandro Va Toma esos fragmentos Que hemos hecho Y los coloca él Después en el vídeo Y ya está A ver Más o menos O lo puedo hacer aquí A ver Espérate Lo tengo por aquí En pantalla En stream Lo pueden ver A ver Si os metéis en Twitch Lo podéis ver La gente lo puede ver Vosotros si no Lo podéis ver Puedes hacerlo a pelo Yo no quiero tocar nada Vaya a ser que No Ya no Ya no Ya no Venga Empiezas tú Pablo Empiezo yo Bueno yo iba a intentar Imitar a Mario Porque Es lo único que voy a Porque no sé muy bien El latino No sé si me va a salir Pero bueno Voy a intentar Muy bueno Luego yo Con acento Así pero Como español Venga Dime 3, 2, 1 Y le doy al play 3, 2, 1 Tú debes saberlo ya o no ¿Quién eres tú? Soy el Saiyajin Que vino de la tierra Para matarte Freezer Tengo un corazón tranquilo Pero ahora soy el guerrero legendario Que ha despertado por la ira Y por qué no has utilizado Tu máximo poder Ah ya sé por qué Tu cuerpo no es capaz De resistir Todo el poder Que tienes No dejaré Que me hagas perder el tiempo Es hora de acabar Con esta pelea Ha quedado bien Con el vídeo La apañaré A ver Lo voy a poner a Mario Igual hay pausas Que obviamente Como no lo estamos viendo Claro No sabemos dónde No hay pausas Pero Mario Esta misma La versión que yo tengo Es que no me he presentado todavía Esa es la misma Pero La de España Sí A ver Espera que te pongo por aquí Mario lo siento Perdón Mario lo siento ¿Sabes qué? ¿Sabes que nos hemos metido en problemas Por haber hecho cosas nuevas? Sí, sí Ya hablamos Pero eso no hay Hay que tener sentido del humor Hay que divertirlo Una raya más al tigre Exacto Claro Claro A ver que te pongo por aquí Que encaje la imagen Ahí No lo nunca he visto Te pongo Que salga la cara de Goku ¿No? Directamente Porque no lo vas a ver tú Que salga Freezer Y te mal Porque no 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 Venga Lo pongo con Goku Lo voy intentando editar a la vez A ver Dime tú Cuando te digas 3, 2, 1 Le doy Ok 3, 2, 1 Le doy Es que no me he presentado todavía Me llamo Goku Y fui enviado aquí Con la misión de derrotarte El rival que tienes Del alguien que es muy honrado Pero tú lo has llenado de odio Y sed de venganza Me conoces mal Nunca renuncio a la victoria Ven aquí Te espero Debo ganar esta batalla Porque quiero que mi pueblo Este orgulloso de mí Ahora si te atreves Acércate Voy a mandarte al infierno ¡Bravo! 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 ¡Daño! ¡Boludo! ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es un gilipollas No sé qué es eso No, gilipollas es como En Argentina En Argentina boludo Boludo o gilipollas Ok, ya No sé cómo es No, bueno No seas cabrón Pero cabrón es bueno, ¿no? En México cabrón es bueno ¡Eh, cabrón! Puede tener Pero también si es algo Que estás haciendo Si te estás aprovechando De alguien No seas cabrón O sea, depende De la intención Del tono Lo que quieres decir Pero sí puedes decirle ¡Eh, es bien cabrón! ¡Este cabrón es bien cabrón! ¡Es bien cabrón este! Sí, puede ser positivo O negativo Según la intención Según la intención Vale, vale Bueno, aquí también Aquí también decimos ¡Qué cabrón! Sí, claro Al final Al final los insultos También se hacen Para lo bueno Sí, claro Sí, sí Es una maravilla Oye, y ya Y ya fuera del personaje de Goku ¿Qué otros personajes Habéis doblado en En todo vuestro trabajo? Porque tú, Mario Doblaste, creo que A Hulk O algún personaje De él De DC Acá en Marvel En Marvel Sí, grabé a Banner A Bruce Banner Pero Bruce Banner Mark Ruffalo Porque ya ves que antes Lo hizo Banner Y luego lo hizo Edward Norton Pero cuando Disney Marvel Decidieron Traer a Mark Ruffalo Ahí fue donde entré yo Yo entré básicamente En la película De los Avengers Cuando se juntan todos Ahí fue donde entró Ese Hulk Con Banner Y sí Grabé Grabé ahí He grabado Varios Superhéroes De Marvel En básicamente En las series animadas Pero en En la serie de películas A Hulk Pero desde antes Vaya Desde Antes de Dragon Ball Con los Caballeros del Zodiaco Era Canon de Géminis El hermano Gemelo de Saga Luego He grabado mucho A Bruce Willis A Jim Carrey No es que hay infinidad De series Que de pronto No sé No sé allá Cómo las conozco Dicen por el chat Que también Doblaste a Hildan En Villano de Naruto Sí Hildan Sí Yo de Naruto Es que no tengo ni idea Naruto Sí Es un Akatsuki O Akatsuki Depende de cómo lo Lo pronuncien Es un asesino Está loco Sencillamente Es un loco Desquiciado Es un tipo Que Sombra Te toca Te paraliza Y luego Si él Se lastima Él trae una Una guadaña Triple Y si él Se lastima El que sangra Eres tú El que se muere Eres tú Él se recupera Entonces Él se puede Auto Atacar Y el que está Sufriendo Es el otro Entonces Es un Vai es un personaje Muy loco Pero Pues como todo Lo disfrutas Yo he hecho varias películas De anime Y eso Y ¿Tú hace poco hiciste Algo también De anime? Hicimos Hicimos para cine La de El amor está en el agua Esa 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 fue un éxito ¿Verdad? También a Silent Voice Sí, sí Ha estado bastante bien A Silent Voice Que ahora está en Netflix Bueno, ahora Lleva ya tiempo Son animes Los japoneses Para el anime Son bastante buenos Aparte porque Es su tradición Y es su forma Y hacen las películas Muy bien Cuando las quieren hacer emotivas Las hacen Muy emotivas Y son muy buenas Y a Silent Voice Para el que no la haya visto La recomiendo totalmente Del bullying Que hay en los colegios Y de Y de como eso No sé Pone en el En el escenario A esos problemas Que hay en En los colegios Y Y creo que es una película Interesante de ver Por la crítica ¿No? Que Que conlleva Y los japoneses Son Para eso Brutales Y Y ahora fuera Ya de esto Dragon Ball Kai Yo Quiero saber Porque hubo un montón De Hubo una movida Como decimos aquí en España Increíble Con Dragon Ball Kai En Latinoamérica ¿Por qué Se cambió todo Allí en Latinoamérica? Porque yo no tengo ni idea De por qué ¿Por qué ¿Por qué pasó eso allí? Bueno Primero Kai Es Una remasterización De Z Sí Z son 291 episodios Kai Fueron 169 Creo Entonces Es lo mismo Pero Resumido Le quitaron mucho tiempo Tiempo paja Sí El relleno Lo dejaron como tipo manga Exacto Cambiaron el formato Que antes era 3-4 A 9-16 Las pantallas abiertas Porque el 3-4 Entra en la pantalla abierta Pero los personajes Pues Se hacen pequeños Y caderones Entonces Cambiaron todo eso Cambiaron Los openings Cambiaron Varios elementos Entonces Había que Redoblarlo No podía Ser que se editar El audio también Porque el problema Es que no tenían El audio por separado Si hubieran tenido Los audios Me refiero a las voces Limpias Podrían haber editado Pero como El doblaje Se entrega Todo mezclado Música Efectos Voz No pueden editar Entonces Claro Había que redoblarlo Y cuando llegó El proyecto Hombre pues Todos muy emocionados Pero Cuando grabamos Zeta Y luego GT Teníamos un acuerdo Económico Por episodio Que tenía una relación Con la cantidad De frases Que tuviera En este caso Goku Les decimos Loops Aquí en México El loop Aquí es Take Aquí el loop Es un bucle ¿Has visto estas Montañas rusas? Sí Que de pronto Hacen el Uuuu Así Eso es un bucle Eso es un loop Entonces Se cortaba La película De 16 milímetros Se pegaba Por las esquinas Se montaba En un proyector Y el loop Empezaba y terminaba Entonces bueno Así lo Y teníamos Una cantidad De loops Por episodio No importaba Si Goku Solo decía Hola soy Goku Y el próximo capítulo No importaba A mí me pagaban Una cantidad Siempre Fija Entonces Cuando vino Kai Pedimos El mismo arreglo No más Pero no menos Y la respuesta fue No hay presupuesto Y entonces yo dije Pues entonces Muchas gracias Pero pues No No puedo ¿No? Porque esto es así Normal Es tu trabajo Los fans Me encuentran en la calle Y me dicen No bueno Es que tú lo harías Hasta gratis ¿Verdad Mario? No ¿Y qué cómo? ¿Y qué cómo? ¿Cómo pago la casa? Viene el señor De la luz Y te dice Oye la factura Dice no Pero déjame la gratis Usted lo sabe hacer No lo puede hacer gratis Claro, claro, claro Entonces pues No grabé No grabamos René García Vegueta No grabé yo Laura Torres Gohan No grabó Freezer Gerardo Reyero Y Carlos II Pícoro No grabamos Los primeros 99 episodios Que además Fueron episodios Que se doblaron Del inglés De Kunimation De Estados Unidos Y luego Ya nos contactó Otra vez Toei Directamente Para decirnos Que los Los siguientes Faltaban 69 Sí Son 167 En total Los siguientes 69 episodios Que por favor Regresáramos a grabarlos Y entonces Bueno ya regresamos Porque ya Se iba a grabar eso Y luego ya Vendría super Entonces Se arregló el presupuesto Se arregló todo Y regresamos A grabar Pero sí Obviamente No es que el doblaje Quede mal hecho Es que Si cambias la voz De un personaje A la gente No le parece No le gusta mucho Es complicado Hay una Simbiosis Hay una relación Sí Sí, sí Sí, pero bueno El doblaje Si es verdad Que pasa Diferentes motivos O porque Se mueren Los compañeros O Dejan la profesión O No pueden En el momento Y entonces pues Se tiene que hacer Un cambio Y que Al principio Bueno Es doloroso Pero luego Va cambiando Por ejemplo Aquí Kai Nosotros no lo tenemos Eso te iba a preguntar ¿Sabes algo? Está en gallego Creo que está en gallego Está en gallego Catalán Y euskera Y de hecho Y de hecho En la televisión gallega Lo echan en televisión pública Lo echan en la televisión pública Y en castellano Pues no lo hemos llegado a realizar Pero De aquí Vamos Siempre hacemos el llamamiento De que estaríamos encantadísimos Todos los El elenco de actores Y actrices de doblajes De doblar Esa Esa Serie ¿No? Que es Kai Porque Primero porque a mí Claro yo Z Me pilló de pequeño O sea Yo era chico Y yo iba Yo veía los capítulos Con mi colacao Y mi chocolate Y veía Mis episodios Y entonces no podía doblarlo Porque muchas veces Me dicen Es que deberías de haber doblado Tú En Z A Goku Claro Pero es que yo tenía Yo era muy chico ¿Cuántos años tendrías por ahí? Pues Yo nací en el 83 Entonces No bueno 14 años Tendría yo 13 12 13 Bueno pues Ya podría ser actor ahí Pues claro Claro pero Entonces Kai Para mí Tienes la idea de Goku Claro claro Pero para mí Kai Tendría A mí me encantaría ¿No? Revivir todas esas escenas Que vi de pequeño Y ahora siendo la voz De Goku Pues sería Un placer Y una No sé Un sueño Pero bueno No sabemos No sabemos Lo que pasará Si se podrá o no Hace poquillo salió rumores De que iban a llegar Kai En castellano y tal A ver si te llaman Ojalá Ojalá que sí Ojalá Yo diría Pues sí Pues vamos a Me encantaría decirlo Y oye que el lunes Voy a estar en el estudio doblando Me encantaría Ojalá llegue el día Y Y me dejen decirlo Porque también Esa otra Seguro que lo sabes Seguro que lo sabes O cuando se doble Cuando se doble entera Nos digan Oye pues ahora sí puedo decirlo Pues ahora lo ponemos en red Y lo No bueno Seguro que lo sabes Ahora Y te lo estás callando ¿Eh Pablo? No 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 De verdad que no De verdad que no Mario Mario me comprende perfectamente Que No bueno Ni se puede decir Ni sabemos Sí 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 Y no nos van a creer No nos van a creer Eso Eso Los fans No nos creen Eso los fans Los fans Nos creemos Que vosotros sabéis Que tenéis contacto casi Con Nakita Toriyama Y Y al final Soy No Hay gente que piensa Que vivimos todos En una misma casa Y que todos los días Nos vemos Y platicamos Y que cada que veo a René Estamos hablando Como Goku y Vegeta Que descubrimos el lugar Y comemos mucho Y Así se imagina la gente Sí a mí me dicen Que por favor Que por favor Que hable con Con Toei O con O con La productora Que por favor Que traigan El doblaje De De la serie Pero yo no Yo como actor Yo no puedo Yo soy empresario No puedo Me hace mucha gracia Que me lo digan Por favor Habla con quien sea Pero yo no puedo Hablar con Es como si me quisiera Contratar a mí mismo Siempre ¿No? Ojalá Ojalá Y ahora que estamos Hablando De los fans ¿Cómo ¿Cómo lleváis El trato con Con los fans? Por ejemplo En las convenciones Y demás que vais Y que se os echan encima Y piden Yo que sé Fotos Autógrafos Y demás ¿Cómo lleváis ¿Os da ansiedad? O cosas de esas Porque a mí por ejemplo Me daría mucha ansiedad No Yo creo que es lo que comentábamos antes ¿No? Que Goku O Goku Nos ha Nos ha sacado De los estudios De grabación Y nos ha Hecho Tener un trato Más cercano Con los fans De Dragon Ball Y para mí Eso es Impagable O sea Que los críos Los niños pequeños Se acerquen Y digan Oye Eres mi héroe Y ponen la voz A Goku Para mí eso es Es muy bonito Muy bonito Y no Yo me siento feliz O sea Sí Es una relación Que hay que cuidar Es especial No es No es siempre Sencilla Y De pronto yo recuerdo El año pasado Creo Cuando empezó junio Yo cumplo años El 29 de junio Uy prontito Mira Mario Cumple años Sí Exacto Pedro y Pablo Pedro y Pablo Sí Cuando empezó Junio del año pasado Yo escribí Empieza junio Es el mes De mi cumpleaños Y hay gente Que me dice Ay felicidades Que lindo Y no sé qué Inmediatamente Entró alguien Que puso Y a quién le importa Viejo payaso Eso hay muchísimo Mucha gente cumple años No solo tú A quién le importa Que cumplas años No eres tan importante Tú solo eres un actor De doblaje Yo Yo solo decía Que este mes Cumplió años Y ya Y ya Y es complicado Entonces Sabes que Acá Los autógrafos O las sesiones De autógrafos Firma foto O grabación Desde Dos mil Trece Ya Ya tienen Precio Antes de esto Eran gratis En algún momento Se fue creando Todo este mundo De las convenciones Y en algún momento Por alguna razón Quedó establecido Que uno Daba dos horas De firmas O de autógrafos Gratis Y entonces Bueno Quedó establecido Sin que nadie Lo hubiera mencionado Pero así era Y entonces Ok Era cansado Porque de pronto Estar dos horas Era Era Cansado Y Además No siempre eran dos horas Sí que al final se alarga Siempre Siempre Se alarga Oye te puedes seguir Oye te puedes Y tú decías Ok media hora ¿No? Y entonces bueno Pero entre gritos Y a veces Este Groserías Tarda más Y entonces En 2013 Anuncian La batalla de los dioses La primera película De súper Y las filas En mi caso Cambiaron De 300 personas A 500 personas De tres horas A cinco horas Y un día Estaba yo En una ciudad Que se llama Cuernavaca Cerca de la ciudad De México Es un lugar De calor Hay balnearios Hoteles Con albercas Oficinas Y entonces Fui al evento Y a las dos horas Dije ya me voy Porque además Ese día Mi esposa Y mi hija pequeña Estaban en el hotel Esperándome Fueron conmigo Y yo dije ya me voy Quiero estar con ellas Ahí en la alberca ¿No? En la piscina Y entonces En el momento En que yo estaba terminando Las dos horas De firma obligatorias Empezó a llover De una manera Impresionante Y entonces Imagínate Que yo dije ya me voy Y me paré Pero el lugar Era abierto Yo estaba en una caseta ¿No? Pero había gente Que la fila salía Y estaban debajo De un pequeño Techo Que ahí estaba la fila Pero no había donde O sea Yo dije ya me voy Pero me iba a levantar Me iba a parar aquí Porque no tenía donde irme En medio de ahí Y entonces dije Qué ridículo Te atraparon Muy digno Dije Bueno Me voy a quedar Pero Ya no es opcional Si quieren comprar una foto Ya Cada autógrafo Tiene precio Yo dije Para que se vayan Nadie se fue Nadie se fue Todos se quedaron Empezaron a sacar su dinero Y fue la primera vez Que cobré Y ese día dije Se acabó Sabes que me sentí muy bien No me cansé No me harté No me puse de mal humor Era trabajo Entraba dinero Y se acabó A partir de entonces A partir de entonces Tienen un costo Una sesión de autógrafos No es como si me encuentras En la calle O en un restaurante O en el supermercado Tiene algo especial para eso Claro Ese es un autógrafo Ese es un autógrafo Pero allí Si alguien Se forma para pedirme Una firma Una foto O una grabación Y antes va Y compra un póster O una figura De Goku Para que se la firme O lo que sea Eso ya no es un autógrafo Es memorabilia Y muchas veces La gente me lleva Cinco Mousepads ¿No? De la computadora Y me dicen Este es para Pedro Y este Nada más tu firma Y este Nada más tu firma Ah, le digo ¿Esto lo vendes en Ebay? Sí Ah, ok ¿Y qué tal se venden? Muy bien Ah, qué bueno Yo estoy cobrando por esto Tú haz lo que quieras con esto ¿No? Punto Claro Entonces Ahora ya no me canso Ya no me siento mal No se me va la energía No me deprimo Me siento muy bien Siento que el cariño Con la gente Sucede Cuando estoy en el escenario Hablándoles Platicando Contándoles anécdotas Lo otro Es mercadotecnia ¿No? Lo agradezco Sí, hay que decir Hay que decir Claro Claro Y de verdad Que Que Le trato de dar lo mejor La mejor cara Y siempre El mejor momento A la gente Cuando se acerca Pero Aquí es un poco Diferente Nosotros vamos A los eventos Y previamente El evento Nos paga un precio El hotel Gasolina O el vuelo O el avión O tal Y luego allí Sí que tenemos Las dos horas Dos horas y media De firma Y más las charlas Y tal Pero es un poco Distinto Ahí va Caído Mario Mario desapareció No, ya volvió Mario Ahí está Ya volvió Ya volvió Vale, vale, vale Ha hecho un chuncanido Exacto Me quedé dormido Y entonces Ya está incluido En todo Claro Aquí Funciona un poco Diferente Pero creo que Con el tiempo Supongo yo Que cambiarán Pero de momento Sabes que Esta forma De trabajar acá Es muy reflejo De Estados Unidos Es muy americana Sí, los americanos Yo es que por ejemplo Aquí en España No No Yo es que Uy, Mario ¿Has ido otra vez? Desapareció Sí Mario Otro es un canido Mario Ya volvió Ya volvió Ahora 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 Mario Ahora Hola 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 Aquí en el directo No sale Espérate A ver ¿Por qué me están haciendo esto? Díganme la verdad Si no quieren que esté aquí Díganmelo Hay alguien que está Hay alguien que está Hay alguien que tiene ahí el control Que está picando botones Y cuando yo digo Ay, no lo quiero oír Y pica Cállate la boca Ay, se fue Mario Ay, a ver Ay, ya regresó Lo que estaba diciendo ¿Por qué me odian? ¿Por qué? ¿Por qué me invitan Si no me quieren? No, no Aquí en España Se te quiere mucho también Yo lo sé Yo lo sé Yo Sabes que no conozco España Tengo que ir a España Tengo que ir Tienes que venir, Mario A Pablo Sí, te juro Tienes que venir Oye Está invitadísimo Ya lo sabes que está invitadísimo Aquí a Sevilla Estaría genial que Estaría genial que Cuando se acabara el COVID Se hiciera aquí La Japan Weekend Y todo esto que se hace Que se hiciera como Lo mismo que estamos haciendo ahora Pero en físico Estaría bien Sería maravilloso Sería una locura de verdad Creo que acabaría ya Con cualquier idea loca Que tienen muchos Sí, sí, sí Hans de que nos odiamos Y de que Claro Es que es normal Cuando yo pongo un tuido Cuando se ve un doblaje mío El latino es mejor El latino es mejor El mario es mejor Pero Pero porque Claro Cuando uno Crece Con Donde crece En Latinoamérica Y Y crece con Con su acento Con su identidad Pues Es normal Que te guste más Es como los equipos de fútbol Seguramente Siendo de México Te gustará más El de México Que La selección española Pues Claro Que juega muy bien La selección española Vale Pero No, juegan muy bien O sea Juegan muy bien Pero Yo soy de México Oye, México llegó Ganó Alemania En el Mundial Sí, alguna vez Alguna vez Hemos hecho algo Algo bueno Pero México ha sido un buen equipo Ha sido un buen equipo La copa Pero Pero quiero decir Que es normal Que También Lo hablamos la última vez Que el catalán Ha crecido con el catalán Y se siente más Identificado con el catalán Y le gustará más Porque ha crecido con él Total Evidentemente Pero Siempre que haya respeto Y que Y que se diga De una forma Pues sí Con ese respeto Puedes opinar De lo que quieras Y no pasa absolutamente nada Oye, pues me gusta Más Este doblaje Porque tal Pero al final Aquí no estamos Para Para Ni que te guste más el mío Ni para odiarnos Ni para Sino para sumar Y cuando Sumamos Como hacemos ahora Y ha propuesto Alex Cuando sumamos Pues se enriquece Mucho más nuestra profesión Y Y se Digamos que Toda la instancia Esa que nos separa Se hace más pequeña Y Para mí Es un auténtico placer Poder charlar Con Mario Y aprender De lo que dice Y lo que siente Del doblaje ¿No? Y sabes que sucede también Que como hablamos Casi el mismo idioma Quiero decir Es español Pero Sí, con su Con acento En México Latinoamérica Ha cambiado mucho Tenemos Acentos diferentes Términos Etcétera Entonces Claro Da la impresión De que fuera lo mismo Y no entendemos No lo es Que no lo es Entonces cuando la gente Los escucha tan iguales Piensa que Que es otra versión De algo que no quiere Y acá en México Lo compara Claro Si lo compara Pero no sé si te he comentado Pablo Que la gente Acá en México Tiene un refrán El mejor doblaje Del mundo Es el mexicano Y yo Cada vez que dicen esto Les digo Sí ¿Saben quién lo dice? Los mexicanos Porque Claro Te pregúntale A Francia ¿Qué opina De nuestro doblaje? Te voy a decir algo No Entiende Alemania Rusia Japón China O sea El que me digas No hablan nuestro idioma Entonces No les interesa Para nada España Pues de allá Viene nuestro idioma Digo Allá lo aprendimos Pero no es lo mismo Deberíamos considerarlo Como algo Único Y además Hay un detalle Que creo que hemos platicado También Cuando España dobla Dobla para España Exactamente Cuando México dobla Dobla para Latinoamérica Somos Veintitantos países Y si ni entre nosotros Hablamos el mismo idioma Pues qué puedes esperar ¿No? Claro Es diferente Pero que Es verdad Que la gente Siempre Está con ese tema Que si es mejor Tal cual Pero hay que sumar Y hay que disfrutar De cada doblaje Y del cine en general Y de la versión original También si quieres De absolutamente todo Porque el cine al final Es magia Y el doblaje es magia Y hay que disfrutar Es como Si el mago Hace los trucos de magia Y te desvela Los trucos que hace Pues entonces No tendría gracia Y ese doblaje El doblaje Tiene que tener Esa magia Y sea de donde sea Disfrutar de él Y ya está Es que es Es una guerra Ya cada vez menos Porque Bueno hay una guerra Que también Hay youtube Bueno youtuber O gente que se dedica A comparar Si Al final la alimentan Porque ganan Ganan visualizaciones Total Bueno pues cada uno Se gana la vida como quiere O como puede O como Pero el comparar Y el Bueno pues Si se compara con respeto No está mal Seguiremos en una guerra Claro Seguiremos en una guerra Que no existe Pero bueno Yo siempre lo digo Es lo que habéis dicho vosotros Que por ejemplo Tú Mario doblas Para Latinoamérica Pablo para España Cada uno tiene Sus Laticismos Como se diga Y al final Pues a mí me gusta Por ejemplo más El doblaje castellano Porque me he criado con él Y una persona Latinoamericana Pues le gustará más El doblaje latino Porque es Es lo que escucha a diario Pero bueno Claro Que hay gente que no Que siempre va a pensar así No es solo el doblaje Es con todo Siempre va a haber gente Que no le guste Lo que hagas O incluso latinos Que no le guste Mario Y españoles Que no le guste Lo que hago yo Y no Hay gente que no le guste Pero a gusto los colores Claro Y A mí me insultan Y me hacen de todo Ya Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que hay muchísima gente Que nos aprecia Y disfruta con nuestro trabajo Y para mí Aunque haya dos personas O una persona Que le guste mi trabajo Ya con eso Y hay una cosa Que tanto Vosotros como yo Tenemos que tener una cosa clara De muchísima gente Que le gusta El trabajo que hacéis vosotros No lo dice Y eso es casi Siempre No solo en doblaje En casi todo en la vida Lo que más A la gente Lo que más le gusta Siempre nunca ha dado su opinión Lo que más se lo escucha Es la gente Que se queja Y demás A lo mejor son cuatro O que quiere debatir O abrir falsos debates Para atraer la atención Bueno Cada uno En esta vida Actúa como buenamente puede Claro Y ya está Yo me acuerdo Cuando estaba en la universidad Que tenía la fama La universidad De que era muy mala Que había peleas Que había Que había de todo Llegué allí Eran cuatro Y claro Como esos cuatro Hacían mucho ruido Se parecía que eran todos Y claro Esto con el doblaje Es lo mismo Son cuatro Que a lo mejor Gritan mucho Y crean una guerra Que a lo mejor Ni existe Que no existe Es así Y más con las redes sociales Con Twitter Y es verdad que Es más altavoz Pero bueno Al final Yo creo que Lo que hemos dicho siempre Que hay que disfrutar El doblaje Es una adaptación cultural Y cuando Tú adaptas culturalmente Ese doblaje Hacia donde tú Vives Tus orígenes Tu infancia Y todo Pues lo disfrutarás más Y ya está No hay más Claro Y así un mensaje Para como terminar Esta guerra Como entre comillas ¿Qué le diríais A esas personas Que generan esta Esta guerra Para como Poner fin Bueno Yo creo que ya Lo hemos dicho Yo creo que ya está dicho Y creo Y creo que Que siempre habrá Por lo que yo te digo Que el clickbait Y el captar Digamos Atención Pues uno crea Las polémicas No solo en el doblaje Sino en la vida en general Van creando polémicas Para atraer la atención De los demás Pero creo que Lo bonito Y lo Y lo Y lo artístico También atrae A mucha gente Y entonces Cuando tú haces algo Cuando haces arte Y lo haces bien Y le pones pasión Atraerás También a mucha gente Y yo me quedo con esto Sí Yo también creo que El doblaje Obedece A su momento histórico Y obedece A su lugar Es arte El doblaje Y como tal Cada versión Es Es un original Es una Obra maestra Diferente Si tú Pudieras tener A Dalí A Picasso A Manet A Manet A todos Pintando El mismo Bosque Sí Un cuadro Pintarían cosas diferentes Y no me digas Que podrías decir No El bueno El bueno Es el de Dalí No 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 El bueno Es Es el del greco No 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 Rafael No Cada uno Es un original Tiene su forma Claro ¿Por qué Querer calificar Cuál sería mejor? Es algo tan subjetivo Que la verdad es que No puedes generalizar Entonces Creo que mejor Si tienes algo bueno que decir Dilo Y si no Mejor no digas nada Porque no No va a aportar Exactamente No aporta Como dice Ibai Cero de Negatividad fuera Buena vibra Claro Claro Sí Y como dice mi mujer Si no aportas Apartas Exactamente Claro Sí Ah que linda Que linda francesa Y ya Ahora ya Hablando del Tema de doblaje Del oeste De la onda vital ¿Tú qué opinas Mario? Que me están preguntando Mucho aquí Ahora que estamos hablando Del doblaje español Y tal Te están preguntando Mucho por el chat Acá Que tuvimos La onda glacial La onda glacial Eso te iba a decir La onda glacial Sabes que Sabes que al principio Creo que No teníamos información De muchas cosas No había internet Y el mundo No había nada Todo el mundo Es experto Ahora Todo el mundo Sabe Y ahora Con internet Y con La posibilidad Y el acceso A todo el material Lo puedes Diseccionar Y encontrar Cada error Y te vas Y te vas a encontrar Muchos errores En cada episodio Entonces Pues creo que También es ocioso Hacer esto Porque la verdad Es que Es a posterior Y no Resuelve nada Lo hacíamos mal Sí Nos equivocamos mucho Sí Estábamos aprendiendo Estos proyectos No llegaban Con gran información No había una carta creativa Entonces Y no había internet Ni nada Cuando empezaste A hacerlo Y entonces Había que Adaptar Producir Un poco Porque No era algo Directo O algo conocido Y entonces Pues bueno Se cometieron Muchos Errores A veces Pero se buscó Siempre hacerlo mejor Y entonces Pues Onda vital Onda glaciar Y actualmente Creo que ya estamos Por fin Estandarizados En el Kamehameha O sea Esto es lo importante Y lo valioso Al final Creo O sea Que importa Lo de antes Al final Conocimos muchos errores Y no solo con Dragon Con todo Sí Y se le tiene cariño A los errores Realmente no son errores Son Pues Bueno yo crecí Yo crecí con eso Entonces Tampoco me molesta Ni me No sé Yo le tengo cierto cariño Claro Ahora cuando Uno se hace Muy fan De algún producto De la serie O de Claro Lo ve con Tiene más información Disfruta Chequeando ¿No? Viendo Toda la información Y dice Oye pues aquí muy mal Porque aquí tendría que haber dicho tal O cual Pero claro A toro pasado Como se dice aquí Sí Claro Es muy fácil Y yo creo que Hay que disfrutar Si has crecido con eso Y has disfrutado de la serie Pues oye Muy bien Y si a partir de aquí Está mejor traducido Se le pone más cariño A la traducción Tenemos más información Pues a partir de aquí Disfrútala De como venga Y ya Claro Y ahora Ya hablando Un poco más De preferencias Y gustos personales Vuestros ¿Cuál es vuestra saga Y transformación Favorita De Goku? La mía es Freezer Es la Es la primera Somos del mismo team Lo que pasa es que Sabes que Obviamente Fue algo tan esperado En un momento Que Marcó Marcó un antes Y un después Muy grande Este último momento Cuando el ultra instinto No No el momento Cuando Cuando Freezer No perdón Cuando Jiren Intenta Atacar A los amigos Y a la familia Y Goku se interpone Y le dice la frase esta De No soy un héroe legendario No Es que lo dijimos El héroe de la justicia Sí No soy un héroe de la justicia Ni nada por el estilo Sí Pero si alguien Lastima No lo permitiré Es ese momento Son momentos épicos Son los momentos Entonces Creo que es también épico Ese momento Sí Y la llegada Al ultra instinto Pero Ya sabes que En cuanto aparece Un nuevo manga Y te dicen Bueno Pero quiero que sepas Que El ultra instinto No lo es todo Solo llegaste A la puerta Del ultra instinto Pero te falta Desarrollar Y dices No No mami Todavía hay más El 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 Eterno Ahora vendrá el pelo verde Exacto Y entonces Dices Cuántas veces Por supuesto Las veces que digan Pero si dices La siguiente transformación La siguiente transformación Será como Krilin Sin pelo Sin pelo Porque ya no hay Ya no hay más Ya no hay colores Pero sí Sí Esa parte Fue Me puso Los pelos De punta Fue brutal 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 Sí Yo creo que Yo creo que fue la mejor Sí Y luego Aparte del doblaje ¿Qué otros hobbies tenéis Ya fuera del doblaje? Por ejemplo ¿Os gusta el fútbol? Pero no como para jugarlo Me gusta verlo ¿Sabes que ahora Estoy viendo la fórmula 1 Porque Checo Pérez Que es Sí Hoy quedó cuarto En la clasificación Creo que fue No sé No sé en qué lugar En Napol Creo que Creo que quedó cuarto Para salir cuarto mañana Ah ok Pues ahí está Es como su lugar actualmente ¿No? Hamilton Botas Sí Y él Entonces bueno Como está ahora Con un muy buen equipo Y está en un muy buen momento Él Lo estoy viendo Entonces bueno Actualmente Pero igual cuando termine Pues dejo de verlo Yo leo mucho Es mi hobby Leo Leo mucho Aquí en casa Antes jugaba squash Mucho Pero ya también hace rato que no Entonces Básicamente Leer Es mi hobby ¿Mi duda? Pues yo Practico surf Practico surf Aquí en la playa Tenemos una playa aquí Muy buena Estuve Me casé en 2019 Y estuve de viaje de novio En Japón Y en Bali Wow Wow En Bali En Bali Hay unas olas Increíbles Y para mí Surfear Meterte en el agua Con la tabla Es Desconectar totalmente De todo De todo De todo De todo Y para mí Ha sido una terapia En toda mi vida Yo Practico surf Desde los 10 años Y para mí Ha sido una terapia En mi psicólogo Ir a surfear En mi psicólogo Porque es eso En el momento Que te metes en el agua Ya no hay nada más Y no hay problemas No hay Y me gusta mucho surfear Y también con el long Con el skate El snowboard También Todo lo que sea con tabla Ahí estoy yo Ok Wow Leer me encanta también Eres de los míos Pablo Aunque yo ya Aquí viviendo en Madrid Y con lo del COVID Y demás Ha estado complicado Irse para la playa Bueno Todos 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 hemos estado Un poco Más encerrados ¿Por allí ha estado Bien para hacer surf? Sí Lo que pasa es que Tenemos los cierres Perimetrales Esto y no podíamos No te dejamos salir Pero sí que En Sierra Nevada He podido ir alguna vez Pero poco Ya el año que viene Será otra cosa Con la vacuna A ver si podemos Sí ¿Ha abierto un poco más España O está todavía Bastante cerrado? Hoy se acaba Precisamente Hoy se acaba El estado de alarma Que teníamos en España Se acaba el estado de alarma Y teníamos un toque de queda Y teníamos muchas restricciones Y hoy A las 12 Ya termina Ok Ya se puede salir Se puede Sí Es un poco Veremos a ver qué pasa Porque hay cierto descontrol Y no hay mucho miedo Y de cómo se va a comportar la gente Porque Es el momento que abre Esta noche se va a liar No sé si van a salir Los vampiros Van a salir los vampiros O no Es lo malo Esta noche se acaba Sabes que Me acaban de contactar De Estados Unidos Para ir a Houston A una convención Y entonces yo le preguntaba A la persona Con la que estaba Conversando Oye ¿Cómo manejan actualmente La pandemia? ¿La gente trae Mascarillas? ¿Máscaras? ¿Caretas? O me dijeron No, no Aquí Aquí en Texas En Houston Ya está completamente Están todos vacunados Ya no Sí, exacto Tantos millones vacunados Ya no es obligatorio Traer ni mascarilla Ni nada La gente ya anda en la calle Normal Ya Y dices Ok Entonces quiero que entiendas algo No solo me quiero Cuidar yo Sino quiero cuidar Si voy A los demás Porque yo vengo de México En donde yo ya estaré vacunado Cuando fuera Si es que voy en julio Pero ¿Qué tal que no? Y vengo de un país Que no tiene tantas vacunas Entonces No es solo mi seguridad Sino la seguridad De todo el mundo De que no vaya yo a llevar nada Claro Yo he leído He leído Esta mañana leí Que Nueva York Quiere Quiere vacunar A todos los turistas Que vayan a Nueva York Los quiere vacunar Con la Janssen Que es una dosis Nada más Y todo el que llega a Nueva York Pues se vacuna Y ya está Hay que Hay que pensarlo Los Estados Unidos Ya está vacunando A A todo el mundo Que quiera vacunarse Y obviamente Aquí en España Aquí en España Va muy adelantado también Se está vacunando Ha cogido ahora Un ritmo Y una velocidad Que está bastante bien O sea que Veremos a ver Y a Estados Unidos Le conviene mucho Vacunar a todo El turismo Turismo mexicano Porque obviamente Hay una gran Interrelación Económica Entre los dos países Que se ha frenado Y muchos Industrias se han muerto Porque De eso vivían Entonces Les conviene Por supuesto Que toda la gente Que vaya allá Como turista Se vacune Te vacunan La vacuna es gratis Y a todo el mundo Pues sí A ver si llega pronto Y así mojándose un poco Ahora que está la liga Ahí ahí Que está el Barcelona Madrid Atlético Ahí por la liga Aunque tú En México Serán otros equipos ¿Por qué equipo De fútbol Os decantáis? Bueno Yo siempre he dicho Barcelona Pero el Barcelona Como equipo favorito De todo De México Nada No de todo De todo El mundo Sí Tu equipo favorito Por ejemplo De fútbol Todo el mundo Ah bueno No Es que O sea Hay equipos internacionales Hay equipos Locales Pero el mejor del mundo Es el América Eso lo sabe España Y lo sabe China Y lo sabe Japón Y Goku Y todo el mundo El latino es mejor El latino es mejor Las superpoderosas águilas De la América Son un regalo de Dios A los hombres Y somos afortunados Por haber nacido En esta época En la que Las superpoderosas águilas De la América Vuelan Muy poderosas No la verdad No sé ni en qué posición Estamos en la tabla Pero Goku Camiseta de América Ya No soy muy de fútbol Pero bueno Por cariño Y porque De chico Soy Me gusta mucho el Betis En Sevilla Más del Sevilla Pero Y hemos estado ahí A punto con la liga Oye pues Está ahí ahí Todavía el Sevilla Está ahí ahí Pero Creo que no El otro día falló Contra el Atlético de Bilbao Entonces Ya están haciendo ahí Seguramente De la gente Edith Con la camiseta Del Sevilla Goku Y de la América Aunque de la América Yo creo que sí De la América Mi abuela Era Era Bética Y le tengo muchísimo cariño Al Betis Hay una guerra En Andalucía Entre el Betis Y en Sevilla Y en Sevilla Bueno Una pregunta Una pregunta ¿Por qué cuando pronuncian Saben que acá tenemos muchas palabras En donde la TL Van unidas Tlatelolco Tlalnepan Chipotle Chipotle Tlalpan Chipotle Pero cuando España Pronuncia Atlético Atlético La T No se oye Atlético Atlético También También depende Es un sonido especial Porque no se oye Es diferente También date cuenta Chipotle Y todas esas palabras Que tú has comentado Nosotros no las tenemos aquí No, no Entonces Es curioso Es curioso Pero el Atlético Que debería de ser También depende De la ciudad que vivas Porque por ejemplo En Madrid Yo por ejemplo Como estoy diciendo Madrid Porque Madrid Eso está Pero Madrid Ellos lo hacen En Madrid lo dicen Con la Z Madrid Nosotros decimos Madrid O Madrid Y yo por ejemplo Dije Atlético Y a lo mejor Otro de Barcelona Dice Atlético Atlético Es que España es un follón Yo bueno Yo no oigo la B Yo siempre he dicho ¿Por qué escriben Madrid? Si pronuncian Madrid Bueno, cada quien Pero depende Bueno, los madrileños Pronuncian Madrid Claro Madrid 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 Es una como D Pero suave, ¿no? Madrid 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 Es todo muy raro Es todo muy raro, Mario Somos No, bueno Digo, acá Tenemos lo nuestro también, ¿no? Pero bueno Son cosas que un mexicano Le pregunta a un español ¿Por qué hacen esto, no? Para tocar base, ¿no? Para aprender, vaya Hay tantas expresiones Y tantas palabras que usamos Por ejemplo Allí decir El piso ¿No? El suelo El suelo La alberca Alberca Que comentaba antes La piscina La alberca Aquí una alberca Es más Como en el campo Como algo más No tan Creo que alberca Es árabe Creo que todas las palabras Con al Sí, sí Almohada Almena Vienen del Entonces Quizás sea lo mismo Pero en árabe No sé dónde No vaya Pero sí Sí, acá De hecho creo que en México Somos el único país Que decimos alberca Creo que todo el resto Dice piscina Opileta Opileta Pero acá en México Por alguna razón Le llamamos así Bueno Cada uno Al final tenemos nuestras Adaptación cultural Adaptación cultural Exacto, sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea El idioma viaja por el mundo Claro Y te traes ideas y conceptos De aquí para allá Pero aquí Pero fíjate El idioma viaja De barrio a barrio O sea, aquí en Sevilla Sí Del barrio de Triana Se habla totalmente diferente Al barrio de Nervión Y están A cinco calles O a cinco cuadras ¿No? Como dicen allí A seis cuadras Sí Así de Y así hablando ahora De cosas del idioma ¿Cuál es ¿Cuál es vuestro insulto Favorito? Por ejemplo Tú, John Pablo De Latinoamérica Y Mario de España Bueno Es que me sale Es que mi tío Mi tío vive en México Mi tío vive en México Y cuando ha venido aquí A visitarnos Pues El hijo de la chingada Tiene varias Tenga su madre Sí Sí ¿Sabes qué? El chingar Creo que tiene que ver Con sangrar No sé si es un verbo Si tiene que ver Con francés O Aquí chingar Es Con sexo Ok Pero así Pero el sentido Del que viene La ofensa Creo que tiene Que ver Con sangrar Entonces Tiene que ver Con Desflorar Con violar O sea Acá La india violada ¿No? La india que había sangrado Al tener sexo Como hijo de la chingada Es como el Motherfucker ¿No? El que formica Con la madre Entonces Chinga tu madre Es Ten sexo Con tu mamá Esa es una ofensa Creo que por ahí Viene la idea ¿No? Lleva la chingada La chingada Es la que ya sangró ¿No? Entonces Es todo un sentido Ahí que Habría que analizar Es un verbo Es un verbo Que significa Cosas positivas Y negativas Acá en México Yo de España Bueno El joder ¿No? El joder Joder hostia Joder Coño ¿No? Hay que tener cuidado Allí Cuando en México Y tal Lo de coger Porque yo por ejemplo Voy allí a mejor Y digo Voy a coger Entonces que Pero depende de qué parte Es que está bien Y fíjate que Depende Depende también De quien lo escuche Porque entendemos Que coger Voy a coger el vaso ¿No? Pero si quieres darle El otro sentido Pues se lo puedes dar Pero obviamente No estás cogiendo El vaso sexualmente Sino que lo estás tomando ¿No? Entonces bueno Pues es que depende también Exacto Depende de cada persona Hay gente que a todo Le encuentra El doble sentido Y está bien Sí pero eso Allí y aquí también Sí 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 Eso no tiene frontera Ahí no hay frontera ¿Eh? No No Eso depende de cada pueblo Sí Bueno Yo creo que Se ha hecho ya Una tarde Bonita y larga Y entretenida Aquí se ha hecho de noche Vamos a comer Vamos a cenar ya ¿Allí en México ¿Qué hora es? Uy espérate Son las 2.50 Uy ya Ahí tienes que irte a comer Uy espérate Se te pixeló la cara Lo que iba a proponer ahora Es hacer Para cerrar ya Para terminar Un Kame Kameha Conjunto ¿Parece bien? Claro A ver Vamos a ver si no A ver Una vez lo intentamos Y saturamos Y no se dio más Nada Y saturamos el micro Y no A ver Ahí ya te ve Ahí se te ve bien Mira ¿Mario? ¿Mario empiezas tú? ¿Qué te digo? Kame, tú Kame ¿Y tú dices K? ¿O tú dices K? Me K Me Ja ¿Vale? Ja ¿O qué? Vamos a engrasar Vamos a engrasar Así Ni me veo Me queda acá abajo ¿No? Ok ¿Listo? Vamos Y dice ¡K! ¡Me! 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 ¡Ja! ¡Ja! Se reventó todo Todo se reventó ¿Sí? Nada Se escuchó No sé Se escuchó bien Se escuchó bien ¿Ah, sí? Sí, se escuchó bien Se escuchó bien Ok, ok Sí Es complicado Se saturó un poco Pero es perfecto Perfecto Se escuchó perfecto Estos sistemas de streaming Tratan de Proteger Que no Que no se Que no se Ver tarde o temprano Eso te lo firmo Digo Obviamente Está en mis planes Conocer España Por supuesto Y tengo Este gusto De De Poder conocerte Y platicar contigo Y Ir a A comer O algo Y estar contigo ahí Y platicar Sí, sí, sí Porque Porque somos Colegas Número uno Pero porque Goku Como le decimos aquí Es todo un tema Y nos tocó En esta vida ¿Me entiendes? Y creo que nadie Mira, mucha gente Mucha gente Pregunta, ¿no? Cuando Cuando grabaste Tal o cual grito A ti te gustó Lo disfrutaste Y les digo Es que saben que Cuando estamos trabajando Nosotros No podemos ser fan Y artista Al mismo tiempo O sea Estamos trabajando Es decir Que no lo vivimos igual Pero por otro lado Muy poca gente En el mundo Puede entender Lo que se siente Gritar Kamehameha Y en este caso Estoy viendo a uno Que lo entiende Perfectamente Porque lo ha vivido Sí, sí, sí Y eso Ninguno de los fans Lo puede entender Eso es muy difícil Muy difícil De entender Y de explicar Entonces Sí, sí, sí Porque solo Aquí el señor y yo Sabemos de qué estamos hablando Total Lo que se siente Ponerte la piel Del sayajin Del sayajin Nosotros Nosotros lo podemos hacer Y todo lo que queramos Pero no No lo vamos a sentir igual Nunca Somos unos privilegiados Somos privilegiados Somos abandonados Pues nada Pablo Pablo, Mario Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Por haber estado por aquí Un saludo Un saludo a ustedes dos Hasta allá Hasta España Cuídense mucho Todavía Estamos todavía en esto Y ya llegará el momento De... Saldremos Saldremos Claro que sí Claro que sí Saldremos